Mientras Violeta Mangriñán está a escasas horas de dar a luz a la pequeña gala, muchas famosas se encuentran disfrutando de sus embarazos. Lidia Torrent, que acaba de llegar al tercer trimestre de gestación, ha confesado que padece ciática, una dolencia muy común. Sin embargo, Marta Flitz ha dado la sorpresa al anunciar a través de redes sociales que está esperando su primer hijo en común con Edu Galán a sus 44 años. Marta Flitz no ha podido contener la felicidad que siente en estos momentos y ha hecho público el vídeo más especial de todos. La presentadora ha presumido de figura y de la barriguita que ya no puede esconder, mi curvita de la felicidad, y ha escrito muy emocionada para todos sus seguidores mientras muchos compañeros han reaccionado rápidamente a la publicación. ¡Qué bella! ¡Felicidades! Ha escrito Beatriz Luengo. Isabel Jiménez, Nuria Marín, Ana Terradillos, Sonsole Sónega y muchos otros rostros conocidos de Mediaset, también han querido manifestarse y no pueden estar más encantado con el paso al frente de Marta Flitz. ¿Quieres morir de amor y ver la dimensión de su tripa? Dale al play. Marta Flitz y Edu Galán, fundador de la revista Mongolia, están orgullosos de la familia que están creando. Hace tres años se convirtieron en marido y mujer en una ceremonia en la que el escritor Arturo Pérez Reverte fue testigo. Aunque siempre se han mostrado muy recelosos de mostrar detalles de su vida privada, este bebé que está camino les unirá aún más. Por el momento, son pocos los detalles que se conocen pero lo que sí está claro es que la economista está radiante.